Hoy ha sido un excelente día aquí en el Jardín Botánico, hemos escuchado historias, hemos visto hombres espectaculares y pronto conoceremos a los finalistas porque ya el casting está llegando a su final, así que en contados minutos podremos saber quienes son los que estarán más cerca de llevarse los 10 millones y ser la imagen de Eden Jeans. Yo estuve participando con ellos el año pasado y a través de eso me salió un buen contrato con una agencia internacional, el cual pues si Dios quiere lo firmó este año, entonces lo invito a que sigan luchando por sus sueños, que no se desmotiven y sigan adelante, muchas gracias. Estoy muy agradecido con Eden Jeans por haberme dado la oportunidad de ser la imagen de campaña el año pasado y este año vengo con toda, tengo ganada de esto. ¿Por qué vas a ser el próximo hombre de Eden? Creo que tengo toda la actitud y me gusta ser parte como de la familia de Eden Jeans. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes para hoy? La verdad, lograr impresionar a los jurados, tener una buena actitud, sentirme cómodo con con ellos y en el momento de presentarme. Así es como se vive la elección del modelo que representará la marca de Eden Jeans. Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro Muñoz. Alejandro es el ganador de un millón de pesos. Es el tercer puesto, el elegido como imagen de Eden Jeans. Y pronto vamos a conocer al número uno y al puesto número dos. Están a un pequeño paso de saber quién va a ser el ganador. Están... ¿cómo? No, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo porque para eso me he preparado. ¿Y tú? Bueno, la verdad, sí me encuentro ansioso, esperemos que sea lo que Dios quiera. Uno de ustedes dos se va a llevar 10 millones para su casa. ¿Pueden creerlo? Sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué emoción! ¡Por fin! Y por aquí estoy con Juan Felipe, el ganador de un millón de pesos, quedó en segundo lugar. Y ustedes no se imaginan lo difícil que fue tomar esa decisión, así que estuviste muy cerca del primer puesto, pero en serio que llegaste muy lejos. ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz, obviamente cuando se está tomando una decisión, se sabe que se puede ganar, se puede perder, pero tratamos de dar lo mejor y ya fue la decisión que ellos buscaban, el tipo de personas que buscaban y ya. ¡Aplausos! 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 Julián Vargas es el feliz ganador de los 10 millones de pesos, y no solo eso, va a ser la imagen de Eden Jeans por todo el año. Cuéntanos cómo te sientes en este momento. No, me siento feliz, feliz porque ahí es donde se nota que uno recoge lo que siembra, y la verdad he trabajado ya varios tiempos en esto, en mi carrera de modelaje, y pues vestir una tan reconocida marca como es en jean, con tan buen trayecto, es para mí un privilegio y un honor. Soy feliz de haberme ganado el premio.